¡Haremos pulseras con la anilla! Para eso, necesito que me acompañen a nuestro espacio de trabajo. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Ja, ja, ja, ja! Los materiales que utilizaremos son... ¡La anilla! ¡Tijera! ¡Encendedor o fóforos! ¡Una regla! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Nuestra siguiente pulsera la haremos con un segmento doble en el centro. ¡Mira a continuación y presta mucha atención! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.